En Pacific Grove, las llamas ardieron en esta casa el jueves por la noche. Múltiples agencias acudieron para sofocar el incendio y dicen que el fuego fue reportado primero como una llamada de rescate, pero los bomberos dicen que no encontraron a nadie atrapado en la casa cuando llegaron. Un comandante de incidentes confirma que la casa estaba vacía cuando comenzó el fuego. La causa aún está bajo investigación.